Hola, hola a todos Hoy voy a hacer un maquillaje de emergencia O sea, un maquillaje de esos de Ostras, que he quedado en 20 minutos y no me da tiempo de pegarme mucho rato O yo por ejemplo por mi trabajo muchas veces me avisan con poco tiempo Con lo cual tienes que maquillarte rapidísimo Otro truquito, me acabo de lavar el pelo Entonces como tampoco me quiero castigar mucho el pelo con el secador Ni con planchas ni con nada Lo que hago es, me quito el exceso de humedad con el secador Y sin secarlo absolutamente, me lo recojo Y lo que hacemos es quitarle un poco de volumen A mi siempre queda un poquito crespado y un poco ondulado Si no me hago nada, entonces al sujetarlo así Tampoco está super tirante, lo suficiente para que no deje muchas marcas Me lo he sujetado pues eso, como una pinza Una pinza grande mejor que con goma Una goma nos dejara más marcas Pues eso, conseguimos que mientras nos maquillemos Se nos vaya un poco el volumen del pelo Y me he puesto mi contorno de ojos habitual No llevo nada más Y en vez de aplicar una base y una crema hidratante Lo que vamos a aplicar, aunque esta pobre está ya en las últimas Es una BB Cream La BB Cream es super cómoda Porque en un paso ya estás aplicando hidratación Aplicando algo de color y un poquito de cobertura Con lo cual, pues es el invento para vagos Que digo yo Y entonces os explico como me la aplico yo Bueno, yo me la aplico con los dedos Como si fuese una crema normal Hunde bastante Con lo cual tampoco apliquéis muchísima cantidad ¿Veis? Simplemente La exiendo con los dedos Y con el calor de los dedos va fundiendo Tenemos cuidado con la unión Con el pelo Lo extendemos bien bien Por esa zona Tenemos ratoncitos en casa Que están haciendo ruidos Pero es que aquí Mañana es el día de San Jorge Y aquí es festivo Porque es el patrón de Aragón Así que unos afortunados Han tenido puente Y los tengo aquí en casa En la zona de contorno Vamos a aplicar En este caso Tampoco es que tenga un agujero súper grave Así que vamos a Con el Aplicar con el corrector Este que tengo de Art Deco amarillo Que ya cubre un poquito la agujera morada Y encima ilumina bastante Como veis me lo estoy aplicando Con los dedos todo De momento Porque es muchísimo más rápido Conseguimos que las texturas Se fundan súper bien con la piel Y quede todo muy natural Vamos a matizar Podemos matizar con pincel De hecho en este caso Como no va a ser un maquillaje así Tampoco muy Muy trabajado Es una cosa rápida Yo creo que es más rápido con brocha Voy a utilizar Esta paleta de Sleek De la que ya os hablaré Que me encanta Es nueva Me la compré el otro día Estoy aplicando Este tono Este lo aplico por todo el párpado Listo Y con otro pincel Vamos a A coger Pues no sé Vamos a coger un marrón Un marrón con Con un poquito de De brillo Este se llama Sí, este es el pincel Que venía en la paleta Lo que os acaba de caer Este se llama Conquer Vamos a coger un poquito Y lo vamos a aplicar Pues en la cuenca No os compliquéis mucho Coger poquito Simplemente por definir un poco La cuenca del ojo Hacemos el triangulito Pues la línea de las pestañas Y subimos a la cuenca Pero simplemente en un tercio ¿Vale? No os metéis más en el ojo Aplicamos Y con un pincel más suelto Si tenéis Si no con ese mismo Lo difuminamos un poco Es importante Definir un poquito las cejas Porque también ya da Más Más sensación De De maquillaje acabado De De ir un poquito más Arreglada Así que con Con mi lápiz de cejas rubias Este es de Essence Pues simplemente Dibujamos los pelitos Bueno Si os apetece Definir un poquito más el ojo Este lápiz Este es de Catrice Catrice lo tenéis En algunos corte inglés Además este color Lo estaban liquidando Creo que estaba A un euro O euro y pico Y es como un Marrón grisáceo Y es muy bonito Y es para Para difuminarlo Entonces bueno Si no os abueñáis mucho Con la raya O creéis que Con el eyeliner O con el perfilador Así más definido Y no queréis perder tiempo Esto es ideal ¿Veis? Me he pintado del extremo De la mitad del ojo Hasta el extremo Eh Hasta el extremo de fuera Vaya Y mal O sea mal pintado Porque ahora Lo vamos a A difuminar Lo llevo Lo voy difuminando Como hacia arriba Y hacia afuera Con el mismo producto Que sobra Sin marcar mucho La verdad es que simplemente Pues Define Define un poco el ojo Sin que se vea Super maquillado Aplicamos La máscara Y después de la primera capa Vamos con los labios Lo que voy a hacer Es aplicar un perfilador Este Bueno es de Clinique Y tiene más años que pa' qué Pero me gusta mucho Porque es Un color Como muy A mi labio Le queda muy natural Entonces no queda Hiper Hiper perfilado Si queremos que nos dure más Podemos rellenar un poquito El labio Pero veis Queda Muy natural Y aplicar un poquito Yo voy a Utilizar este de Kiko Veis Quedan los labios Muy naturales Súper jugoso La verdad es que Súper agradable Esta Esta textura Antes de De aplicar la segunda capa Lo que sí que voy a hacer Es aplicar Con esta paleta De Yves Rocher Es una paleta Que tiene Un Se supone que es un colorete Un colorete Mate Y uno brillante Yo este lo uso Un poco para contornear De manera muy muy natural Entonces con un pincel Para una brocha Para contornear Nos vamos a la Fómulo Y mentón Y con el brillante Vamos a aplicarlo Como un colorete Normal Es un poquito Satinado Es muy bonito Pues con el mismo Colorete brillante Aplicamos un tonito En la misma cuenca O En la parte Externa del ojo Simplemente Aplicamos un poquito Veis que no Que ni lo trabajo O sea lo aplico Y tal cual Y ya está Ya se ven Los ojos arreglados Sin haberte complicado Mucho la vida Y ahora Aplicamos ya Una segunda capa De máscara Y vamos a aplicar Un poquito De De iluminador Este es el de Catrice Es polvo Bastante cremoso Y con un pincelito De los de sombras O con el mismo dedo Pues eso En la parte De arriba Del pómulo Debajo De la ceja Pero bueno Chicas Así Yo creo que Más que suficiente Ahora Me suelto el pelo Lo tengo ya Seco Y liso Sin haberlo Machacado mucho Ni con planchas Ni con secadores Ni con nada Así que lista Me voy Bueno Como siempre Sabéis que aquí abajo En el Despliegame Tenéis todos Todos los enlaces De mi blog De mi Página de Facebook Y de Twitter O sea que cualquier cosita Que queráis Me podéis escribir por ahí Y nada Que gracias por estar ahí Viéndome Un besito Chao Chau 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 Chau